En una operación conjunta, tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional y la Sijín del Magdalena Medio llevaron a cabo la captura en flagrancia de tres individuos, presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Este evento tuvo lugar en el corregimiento El Llanito. Se ve este importante resultado que impacta positivamente en el Distrito Especial de Barranca Bermeja y el municipio de Puerto Wilches. Se trata de la captura de tres sujetos, al parecer integrantes delgado Clan del Golfo. La captación de un vehículo tipo Chevrolet Captiva, dos motocicletas, tres fusiles, tres pistolas, dos revólveres, 14 proveedores, municiones de diferente calibre y unos celulares. Importante resaltar que estos sujetos estaban haciendo un movimiento en este vehículo y las motocicletas desde el Distrito Especial de Barranca Bermeja en dirección hacia Puerto Wilches cuando fueron interceptados por las tropas de las Fuerzas Especiales Urbanas. Se cree que estos individuos estaban involucrados en actividades ilícitas como el cobro de extorsiones, intimidaciones a la población civil, amenazas a líderes sociales, así como tráfico de drogas y microtráfico en varias veredas de Puerto Wilches y Barranca Bermeja. En este momento se presenta un combate que da como resultado inicial la captura de dos sujetos y posteriormente en la persecución se logra la incautación precisamente del vehículo, una captura adicional y la incautación del material de guerra previamente referenciado. Importante resaltar la importancia dentro de este resultado, la integración de las capacidades de inteligencia, la integración con la efectividad operacional y la judicialización por parte de nuestra Policía Nacional. Reafirmamos el compromiso de la quinta brigada precisamente con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos del Magdalena Medio y el departamento de Santander. Este resultado contribuye a neutralizar las actividades delictivas de esta estructura, que tenían influencia principalmente en los municipios del Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.